Bueno, la idea es como mañana se celebra el Día Internacional del Celiaco, es de difundir un poco lo que es esta patología, el tipo de alimentación, y bueno, conocer un poco cuáles son también las problemáticas que se dan con este tipo de alimentación. ¿Cuándo nos damos cuenta o cuándo aparece este diagnóstico? ¿Cuándo tendríamos que recurrir al médico, al nutricionista, como para saber si somos o no de este grupo? Bueno, se da principalmente cuando al comer ciertos alimentos, el síntoma principal es la diarrea, las náuseas, el malestar gástrico, y en ese caso muchas veces se recurre al gastroenterólogo y se realiza el análisis de sangre, que se buscan los anticuerpos. Y bueno, ahí se puede o no realizar ya el diagnóstico, a veces eso da negativo, se tiene que hacer biopsia, y a veces aún así, solo con el cambio de la dieta, ya se mejora. Porque eso es el único tratamiento que hay, no hay un tratamiento medicamentoso, es solamente alimentación. ¿Cuánto incide la alimentación o los elementos con los que contamos nosotros, acá en la provincia, en la región, en cuanto a nuestra salud y sobre todo en la salud del celíaco? Bueno, en realidad en Argentina se consume muchísimo trigo, lamentablemente es una dificultad, y el principal problema es el acceso a los alimentos, porque son bastante más caros que un alimento con trigo, y también lo que es el salir a comer, es muy difícil evitar lo que es la contaminación cruzada, que implica que la seguridad de que no va a estar contaminado el alimento no le va a hacer mal a la persona. Eso es, creo que, el principal problema acá. Hoy van a estar charlando un poco sobre esto, va a haber un ida y vuelta, un intercambio con quienes están presentes. Sí, sí, esa es la idea, o sea, siempre estamos con lo que es crítica constructiva, aprendiendo, porque a veces la persona que tiene la patología sabe más que los propios profesionales por su propia experiencia, ¿no? Entonces es un ida y vuelta siempre. Y hoy estamos dando esta charla con la nutricionista Luisina, más que nada para dar a conocer los sí de los productos que se pueden consumir, porque muchas veces se resaltan los no, de qué no pueden consumir los celíacos. En este caso queremos resaltar más que nada los sí, por ahí, hablando y teniendo en cuenta de la contaminación cruzada, viendo que podemos acceder desde, por ejemplo, con un poco de fécula de mandioca, un poco de harina de arroz, de almidón de maíz, que son por ahí cosas, por ahí la harina de arroz no es tan accesible, pero que podemos acceder y pueden tener su propia premezcla para realizarse distintas recetas, distintas preparaciones. Más que nada de eso, por ahí enfocarnos en los que sí se pueden comer y no tanto en lo que no pueden comer. ¿Hay muchas consultas en relación a esto? ¿Cómo preparo el alimento para un familiar o para uno mismo si es que tiene celiaquía? Claro, sí. Por ahí lo más importante es, como te decía, el tema de la contaminación cruzada. Actualmente en Puerto Rico, lastimosamente, no hay un lugar que ofrezca comida para que una persona celíaca pueda ir a sentarse a comer. Por ahí es importante resaltar eso y por ahí incentivar a las personas a que se animen, sé que es caro, sé que es un empezar, pero incentivar a las personas a que se animen a que sea algo nuevo. Por ahí también dándole herramientas y qué sé yo, enseñándole a poco. Gracias. 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 Gracias.